O sea, les decía yo, lo que nos dice la presentación es que el Excel es una herramienta que es ampliamente utilizada. El Excel es una herramienta ampliamente utilizada en la sociedad actual. Sin embargo, pues se desconocen muchas de sus capacidades de cálculo en diferentes áreas. El objetivo en este caso, pues es dar a conocer algunas herramientas de estadística disponibles para todos ustedes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense bien. Para poder utilizar las herramientas de análisis de datos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la presentación nos dice que tenemos que activar un módulo de análisis de datos. Es un complemento de Excel. Es un complemento de Excel para análisis de datos. Y que todas las versiones de Excel no lo tienen habilitado, pero sí lo tiene la paquetería. Simplemente no está habilitado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar estas herramientas de estadística o de análisis de datos, vamos a hacer lo siguiente. Dice que primero, en el inciso A nos dice, para poder habilitarlo, vamos a seguir los siguientes pasos. Clic en el menú Excel o el menú archivo. Pero ahorita, fíjense, voy a, ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla de mi presentación y voy a compartirles todo en mi escritorio. Dejar de presentar. A todos les aviso para que vean que sí ya. Ok, ya dejé de presentar. Ahora sí voy a, eh, les voy a compartir toda mi pantalla. Les voy a compartir. O sea, a ver como un espejo infinito porque se empieza a ver un montón de, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite lo que se ve, ¿no? Y entonces la misma hoja. Ahí está, vean, es un espejo infinito. Bueno, ahí está. Este, ahora sí, nos decía la presentación, aquí está la presentación. Nos dice que lo que tenemos que hacer primero es dar clic sobre el menú Excel. Voy a abrir el Excel, fíjense bien. Abro el Excel. Lo están viendo ustedes en este momento. Están, eh, están, estamos esperando que se abra el Excel. Para que vean, es lo que nos, primero lo que nos dice, lo que tenemos que hacer es activar la herramienta. Ahí está el Excel. Ahí lo están viendo. Ahí lo están viendo. Dice el Excel, pero es el menú archivo. Aquí está. Y luego nos dice que tenemos que ir a donde dice la pestaña opciones de Excel. ¿Dónde está eso? Bueno, para que ustedes sepan, en esta parte izquierda aparecen una serie de opciones. No aparece la opción que yo veo, entonces debe estar donde dice más, más opciones. Y aquí dice opciones, vean. ¿Ya vieron? Que son opciones de Excel. Aquí está opciones. Le doy clic ahí en opciones. Y me va a salir una ventana emergente. Aquí está. Ese es el siguiente paso. Ya fui a opciones. Luego dice, seleccionar la pestaña complementos en la ventana emergente. Aquí al lado izquierdo de esta ventana emergente aparece complementos. Aquí está complementos. Le doy un clic y espero un momento a que cambie esta parte central de la hoja, de la ventana emergente. Vean que ya cambió. ¿Qué hago ahora? Dice que tenemos que ir a la opción donde dice administrar complementos. Y le vamos a dar en el botón que dice ir. ¿Dónde está esa opción? Acá está hasta abajo, vean. Aquí abajo dice administrar complementos de Excel. Y le voy a dar donde dice ir. Botón ir. Ahí está. Listo. Posteriormente, ¿qué nos dice? Activar las casillas de análisis de datos y análisis de datos BBVA. Entonces vamos a seleccionar estas casillas. Dice que análisis de datos y análisis de datos BBVA. Aquí están herramientas para análisis BBVA. Eso es todo lo que necesito seleccionar. Yo ya lo tenía seleccionado, ¿verdad? Pero a ustedes les va a aparecer sin palomear esa opción. Le van a dar clic en esa opción. Y cuando hayamos seleccionado esta opción, le vamos a dar en el botón aceptar. Y listo. Con esto ya activamos la herramienta de análisis de datos. Ahora, ¿cómo sé que está activado? Ah, muy bien. Para eso vamos a ir al menú datos. Aquí está el menú datos. Y aquí me aparece en las herramientas de análisis de datos. Vean. En la esquina superior derecha dice análisis de datos. Aquí está. Análisis de datos. Esta es la herramienta que vamos a utilizar nosotros más adelante. Pero ya la activamos. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice que tenemos que hacer primero. Activar la herramienta de análisis de datos. ¿Sí se entendió, chicos? ¿Sí me fueron siguiendo? ¿Sí vieron cómo activé esa herramienta en el Excel, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Este, lo fui haciendo y, por ejemplo, si cierro el archivo y vuelvo a abrir otro, la configuración queda. Ya se queda. No, ya se queda activada la herramienta. Ah, bueno. Esa es la ventaja. Nada más lo tenemos que hacer una sola vez. En caso de pura casualidad que no lo vuelva a abrir, volvemos a repetir el mismo proceso. Pero una vez que lo hacemos la primera vez, ya con eso es suficiente. Ya no lo volvemos a hacer una vez más. Con una vez que lo hagamos ya se queda activada. ¿Sale? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, seguimos. Ya lo primero que tenemos que hacer es activar la herramienta de análisis de datos. Ya está activada. Perfecto. Ahora, ¿qué nos dice? Aquí en la misma presentación nos dice que tenemos que hacer un ejercicio. Fíjense, chicos. Este ejercicio que yo estoy poniendo de ejemplo, aunque es un ejercicio de ejemplo para que ustedes vean cómo se utiliza esta herramienta, también lo deberán hacer y lo deberán entregar en las actividades. De hecho, en el Classroom viene el ejercicio repetido. ¿Por qué? Porque lo tienen que entregar como una actividad más. Porque aunque yo lo estoy haciendo aquí y lo voy a explicando, necesito que ustedes lo hagan también y lo entreguen. Pero, bueno, este ejercicio que vamos a empezar a hacer, vamos a ver, es el que vamos a utilizar. ¿Sale? Nada más déjenme checar aquí porque creo que están en desorden. Sí, aquí está. Este, este, este archivo, creo que están en desorden las dispositivas, nomás las voy a, las voy a, las voy a ordenar. Parece que empieza aquí, creo que voy a decir dónde. Aquí está. Aquí está, ahorita, ahorita vamos a ver. Bueno, no voy a cambiar, la voy a cambiar de, del lugar, porque estaba desordenado pero, permítanme vamos a ver vamos a ver primero aquí está ok son estos voy a cortarlo y los voy a pegar ahí está alguien se conectó, perdón a ver, vamos a ver apenas se conectó Alfredo, lástima bueno, ni modo entonces vamos a continuar con el ejercicio que estamos realizando en este caso de estadística descriptiva, con el Excel, entonces ya activamos la herramienta ya activamos la herramienta afortunadamente, verdad gracias a la Excel ahora vamos a hacer lo siguiente, fíjense vamos a hacer un ejercicio vamos a nosotros a el siguiente conjunto de datos vamos a calcular las estadísticas más importantes y vamos a utilizar un intervalo de confianza del 97% este es un conjunto de datos que vamos a analizar estos datos que están aquí yo los tengo que pasar a una hoja de Excel no importa en qué columna lo haga pero sí tiene que ser que a la hora de pasarlos deben quedar de forma en este caso vertical aunque aquí están en horizontal en la presentación pues tenemos que acomodarlos tal cual como aparece acá ¿sale? yo para agilizar el proceso lo que voy a hacer es precisamente precisamente voy a tomar esos datos ustedes los deberán obviamente ir capturando en Excel ¿sí? esta serie de datos que son datos aleatorios los voy a son los mismos que están acá ¿eh? aquí están en horizontal pero aquí ya los coloqué en vertical tal cual como en ese orden que iban y los voy a yo ir capturando aquí en el Excel en cualquier este en cualquiera de las columnas yo lo puse aquí en la columna B en la columna B aquí están mis datos ¿sí? es lo que me dice la la presentación que debo hacer entonces vamos a sacar algunos datos vamos a analizar estos datos que en esta lista ¿no? dice vamos a ir al menú análisis análisis de datos y generación en este caso vamos a hacer lo siguiente ¿no? vamos a analizar los datos cuantitativos y para ello vamos a ir a la estadística descriptiva y vamos a hacer lo siguiente entonces estos datos que ya tengo aquí vamos a ir al menú datos análisis de datos ¿sí? esperamos a que se abra la ventanita de análisis de datos está trabajando ahí listo y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a donde dice estadística descriptiva estadística descriptiva ya seleccioné estadística descriptiva y le vamos a dar aceptar y vean que aquí me aparece una ventana ahora me dice para realizar el análisis de esta estadística descriptiva ¿de dónde está el rango de entrada? bueno vamos a darle clic en esta flecha y voy a seleccionar el rango que es desde B3 hasta B21 que es este este rango es el que yo voy a analizar de datos aquí está una vez que ya seleccioné los rangos de datos vean que aquí cambió no tengo que modificar nada en automático vuelvo a darle a esta flecha que está aquí ya tengo mi rango de datos ahora ¿qué más necesito yo hacer según la la diapositiva? ah bueno pues ahora dice que nosotros vamos a este vamos a marcar una casilla que es el resumen estadístico ¿sí? que es este que está aquí vamos a marcar que me dé todas las estadísticas o me dé un resumen estadístico de ese rango de datos ¿sale? pero falta algo más si recuerdan en este caso yo quiero también obtener los el nivel de confianza ¿se acuerdan que había dicho que el nivel de confianza tendría que ser del 90 y qué? ¿se acuerdan que al principio decía que necesitábamos nosotros un 97% de confianza de ese intervalo de datos de esos datos quiero un nivel del 97% de confianza ah bueno ¿dónde pongo eso? regresamos a nuestra ventana de Excel ¿sí? y aquí nos dice nivel de confianza lo debo de palomear ¿sí? nivel de confianza tiene por defecto 95 lo voy a quitar le voy a poner 97% ¿vale? entonces ya introduje mi rango de datos aquí luego le dije que quiero el resumen de estadísticas y le dije que el nivel de confianza lo quiero en el 97% pero ahora ¿dónde me va a arrojar los resultados de este de esta serie de datos este rango de datos de entrada dice que esa salida de información me la va a dar en una hoja nueva en un libro nuevo o yo la especifico que sea en esta misma hoja aquí quiero que pongan atención para que no nos hagamos vuelas vamos a hacer que la información me la arroje en esta misma hoja de datos donde yo estoy trabajando por eso yo voy a seleccionar donde dice rango de salida selecciono rango de salida y le digo donde va a arrojarme esos datos con esta flecha que aparece aquí le voy a decir que los rangos de salida me lo pongo aquí a partir de aquí en G4 entonces ya tengo mi rango de entrada que es todo esto tengo mi opciones de salida que va a ser en la celda G4 ahí me va a arrojar todos los datos ya el análisis de estadístico me va a arrojar todo el resumen estadístico que ya está palomeado aquí y con un nivel de confianza del 97% que es el que me pidió el ejercicio cuando yo tengo todos estos datos le voy a dar a aceptar y vean lo que pasa esperamos y vean como toda la información se generó a partir de esa de esa columna que yo designé como rango de salida aquí es el aquí está miren qué datos me arrojó la estadística qué rato me arrojó la estadística descriptiva el resumen estadístico que me arrojó fíjense me arrojó la media la media es 14.89 de este rango de datos la media es de 14.89 un error del 0.91 la mediana es el promedio la mediana es el promedio es 15 la moda la moda es el número que más se repite que es el según esto es el 18 es el más repetido según esto ¿sí? es el 18 el número que más se repite la desviación estándar chicos la desviación estándar es de 3.97065257 la variación de la muestra la varianza la varianza de la muestra es de 15.76 cortosis menos 1.26 coeficiente de asimetría 0.06 rango 13 mínimo 9 es decir el dato más chico es 9 y el dato máximo es 22 de este dato de este conjunto de datos el dato máximo es 22 la suma de todos estos datos sumando todos me va a dar un 83 y sumar todos estos datos cuántos cuántos números hay aquí cuántos cuántos números hay de aquí hasta acá 19 números nivel de confianza 97% ven todo lo que hizo en un solo clip chicos todos los datos que me arrojó qué les parece está fácil súper fácil eso lo pueden utilizar porque yo sé que hay algunos hay unas materias que les dejan sacar todos esos datos nada más lo único que tendría que hacer ustedes es introducir el rango de datos estos y se van a análisis de datos y les arroja la media la mediana la moda la división estándar el rango mínimo la suma cuántos números son facilísimo bueno pues este ejercicio que yo hoy puse como ejemplo ustedes lo van a hacer y lo van a entregar también ahora en la en el en el classroom en el classroom aquí lo muestro perdón acá está classroom voy a liberar la primera actividad que es esa precisamente en esa en esa primera actividad en esa primera actividad viene un archivo si perdón es la segunda perdón la primera es la del cuadro sináptico que ya había mencionado en la segunda actividad es la de un archivo donde vienen más ejercicios casi idénticos igualitos al que acabo de hacer ahorita ustedes lo van a ir realizando ahora cuántos ejercicios son parecidos creo que son cuatro qué es lo que van a hacer ven que el excel tiene hojas lo que van a hacer es que cada ejercicio lo van a hacer en una hoja nueva agregan una hoja aquí aquí hacen el ejercicio número dos aquí van a agregar toda su serie de datos aquí como está aquí obviamente es diferente sacan sus datos le dan salida en la misma hoja el ejercicio dos el ejercicio tres agregan otra hoja insertan toda la información que se requiere para sacar el análisis estadístico y aquí lo van a dar aquí van a obtener el resultado ¿verdad? igual forma y el último pues en una hoja cuatro llenan con la información necesaria para hacer el análisis de datos estadísticos y aquí van a poner los resultados entonces lo que me van a entregar es un libro de Excel le van a poner un nombre preferentemente le van a poner ahí a la mejor a ese libro de Excel con sus cuatro hojitas aquí le van a poner ejercicio uno me ocurre ejercicio uno ejercicio dos ¿sí? ejercicio tres que son los que están en el classroom ya están en un archivo de PDF los ejercicios viene en el ejercicio de PDF viene el uno que hicimos aquí en tiempo real en la clase también lo tienen que hacer obviamente y si lo fueron haciendo conmigo pues ya lo tienen ejercicio tres ejercicio cuatro le pueden poner a las hojas le pueden poner las hojas de Excel cuatro ¿no? entonces son cuatro ejercicios si mal no recuerdo que están aquí en classroom aquí está este es un PDF donde vienen todos los ejercicios que tendrán que hacer incluso vienen dos que son diferentes pero vienen muy instructivos de cómo lo deben de hacer entonces ahí confío en su capacidad para poder hacerlo en este momento estoy liberando esta actividad antes de esta la voy a liberar la anterior que es el cuadro sinóptico para que ustedes ya les vayan llegando en ese orden ¿sí? ya tenemos dos una es lo que acabamos de ver investigar programas estadísticos de licencia y software libre y lograr un cuadro sinóptico ¿no? obviamente y subirlo aquí a classroom entonces ese tiene un valor de 25 puntos voy a darle crear tarea obviamente ya saben que es para el miércoles 23 2 de la tarde vamos a darle crear tarea y se va a liberar en este momento y les va a llegar esa es la primera que ya habíamos mencionado la tarea número 2 que es esta no sé por qué se desacomoda siempre que a qué le pasa esto pero bueno y la actividad número 2 la classroom dice utilizar el software Microsoft Excel para realizar operaciones de estadística descriptiva para la descripción apropiada de características de conjunto de datos realizar los ejercicios que se encuentran en el archivo adjunto a esta publicación que es este archivo PDF aquí está toda la información que van a requerir para hacer el resto de los ejercicios y les decía yo cada ejercicio va a ir en una hoja distinta ¿vale? y lo que me van a mandar a mí es un Excel con los cuatro ejercicios cada uno en una hoja es decir es un solo archivo de Excel pero cada cada hoja tendrá un ejercicio ¿verdad? porque acuérdense que el archivo de Excel puede tener varias hojas entonces lo que me van a mandar a mí es el libro de Excel con sus ejercicios ¿sí? eso es lo que van a subir a Classroom para esta actividad número 2 la voy a liberar este tiene una puntuación de 30 puntos porque no es tan complicado pero entonces tiene una un valor de 30 puntos el anterior del cuadro sin óptico tiene un valor de 25 y en este momento lo estoy liberando para que les llegue ya vamos a darle crear tarea le damos crear tarea ahí está perfecto profe mande este si podría nada más enseñarme rapidísimo o sea rapidísimo donde entró al menú de Excel y para crear el análisis dije que todo lo vi solo al principio no fue lo que no pude porque se me cortó el internet ok mire voy a eliminar esta parte usted dice ya el resultado este resultado que me arroja ¿verdad? hola sí profe ok sale entonces vamos a suponer que tiene usted ya capturó estos datos que vienen en el ejercicio son los datos que nos vamos a utilizar voy a eliminar esta información la voy a eliminar vamos a dar cuenta que no la hicimos que no la hicimos entonces ya tengo mis datos vengo obviamente ya usted activó ya tiene activada la herramienta análisis de datos también ¿verdad? eso sí lo vio también sí lo que quiero ver es al principio cómo se metió al menú de Excel y ya de ahí creó de ahí lo demás es que lo demás sí lo vi o sea cómo este cómo creó es que al principio fue solo el puro principio lo que no pude ver ajá por eso para activar esta herramienta de análisis de datos no vio cómo se activa cómo este 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 menú no sale a usted no le sale no ah ok no este no ok muy bien entonces vamos vamos a archivo aquí estamos en archivo me sale esta esta barra esta ventana se cambia necesito ir donde dice el botón más esta está acá abajo aquí en más nos sale una opción que dice opciones entonces le doy ahí en el botón opciones en ese botón opciones me va a salir una ventana emergente en esa ventana emergente al lado izquierdo me aparece una serie de opciones de excel y el que a mí me interesa el que dice complementos que está aquí casi al final de estas opciones dice complementos y le doy clic en complementos y una vez que estoy en complementos también me voy hasta la parte baja final de esta ventana dice administrar complementos de excel y aquí el botón que me interesa es el que dice ir este botón que dice ir es el que me interesa a mí le doy el botón ir y me sale otra ventana más y aquí es donde está es el que a mí me interesa para activar la herramienta de análisis de datos que es este obviamente usted no lo tiene o los que no lo hicieron no lo tienen seleccionado no tiene palomeada esta casilla lo que tenemos que hacer es palomearla nada más donde dice herramientas para análisis VBA si la palomeamos y le damos a aceptar una vez que hacemos esto entonces ahora sí en este menú datos ya ves que estábamos inicio insertar etcétera los demás menús en el menú datos ya le va a aparecer aquí una nueva herramienta que dice análisis análisis de datos si ya le salió pregunto si profe hasta ahí me quedé gracias perfecto entonces vamos a repetir por última vez le vamos a dar análisis de datos elegimos estadística estadística descriptiva de este menú que sale de esta perdón de esta ventana emergente y le damos a aceptar nos va a salir otra ventana nueva y aquí ya están los datos que yo elegí que son todos estos elegí de aquí hasta acá que son los datos que voy a analizar luego le digo que el rango de salida va a ser en en la en esta en esta celda aquí le di yo pueden ustedes elegir otra siempre y cuando no afecte esto que está aquí luego elegí que me dé el resumen estadístico de esta información de este rango de datos de entrada y que me dé el nivel de confianza de un 97% lo seleccioné y lo tecleé una vez hecho esto le doy aceptar y ahí espero y ahí está ahí están los datos automáticamente me da toda la información que yo requiero de la estadística que le pedí entonces así es como ustedes van a hacer el ejercicio 2 el ejercicio 3 el ejercicio 4 con la ayuda del análisis de datos ¿vale? preguntas hasta aquí sobre estadística descriptiva con la utilización y la ayuda de la herramienta Microsoft Excel y análisis de datos ¿vale chicos? sí profe gracias perfecto entonces hasta aquí eso es lo que van a hacer y ustedes van a terminar de hacer el ejercicio que hice ahorita en tiempo real y también me van a hacer el ejercicio de lo que es la lo que viene en Classroom son otros 3 más otros 3 ejercicios más que ustedes van a ver en Classroom ya les envié también la primera actividad que es la del cuadro sinóptico de software libre y software de aplicación perdón software libre y software de licencia para estadística hasta aquí no hay ninguna pregunta voy a cerrar el Excel esta información yo ya la tengo obviamente no voy a guardar datos ustedes si la tienen que guardar le tienen que poner un nombre aquí le van a poner a lo mejor su nombre le van a poner ejercicios de estadística descriptiva algo así ¿no? le van a poner ese nombre del archivo y es el que me van a mandar ya con todos los ejercicios ¿no? de estadística descriptiva un ejemplo ¿no? y le ponen su nombre después de ejercicios de estadística descriptiva le ponen su nombre le dan guardar y ese es el que me van a mandar a través de Classroom es el que van a subir a Classroom en esa actividad ese sería el primer ejercicio el primer software para estadística descriptiva los demás ejercicios los van a hacer ustedes solitos son los que yo ya subí ¿vale? son los que ya subí a este al Classroom si no hay ninguna pregunta vamos a continuar vamos a continuar con la siguiente voy a dejar todavía mi pantalla la voy a seguir compartiendo voy a voy a a seguir con la presentación aquí ustedes pueden ver la presentación la voy a hacer un poco más grande para que ustedes la puedan ver bien porque estoy compartiendo toda la pantalla ok ahí está bien vamos con el siguiente tema en el siguiente punto ¿cuál es? el siguiente punto es aplicaciones de estadística ahora vamos con la estadística inferencial acuérdense que habíamos hablado de dos tipos de estadística la descriptiva y la inferencial la estadística inferencial ahora nos dice que es la que se encarga o que va más allá ¿verdad? de generalizar los datos permite hacer conclusiones por lo que tiene características inductivas ¿qué quiere decir esto? que el estudio que se hace con una muestra se puede saber qué va a suceder con toda la población es lo que habíamos dicho ¿no? la estadística inferencial son procedimientos estadísticos que sirven para deducir o inferir algo acerca de un conjunto de datos numéricos que es de una población seleccionando un grupo menor que ellos que es la muestra la estadística inferencial permite realizar conclusiones o inferencias basándose en los resultados obtenidos de una muestra por ejemplo a partir de una muestra representativa tomada de los habitantes de una ciudad es posible inferir la votación de todos los ciudadanos considerando un error de aproximación es lo que ya les había dicho hacer hace un momento ¿no? un ejemplo yo puedo tomar una muestra representativa para saber cuál es la cuál es el la intención de voto por ejemplo para algún algún partido para algún para algún este para algún candidato yo tomo esa muestra representativa de toda esa población y ya puedo decir es que mira tengo un este con un nivel de confianza del 97% al 25% que es el que se utiliza mayormente yo digo que la gente va a votar por tal candidato o por tal este partido ¿no? en este caso pudimos haber dicho que iban a votar por Morena y así fue ¿no? en este caso entonces ahí ya se vuelve una herramienta muy muy útil la estadística inferencial entonces eso es lo que es la estadística inferencial en su descripción en su definición ¿qué más podemos decir? la inferencia es la rama de la estadística que se dedica a elaborar conclusiones válidas es lo que yo les decía cuál es el nivel de confiabilidad ¿no? son conclusiones válidas para toda una población a partir de un conjunto de datos generalmente son solamente una fracción del total del total de datos que ya lo que hemos dicho que es la muestra existe una variedad de técnicas para elaborar dichas conclusiones las que dependen básicamente de tres cosas y aquí también es importante este punto la naturaleza de los datos que pueden ser cuantitativos o cualitativos la cantidad de los datos y la naturaleza de la comparación realizada ese es un dato que debemos siempre tener en cuenta ¿sí? la naturaleza de los datos que pueden ser cuantitativos o cualitativos la cantidad de los datos y la naturaleza de la comparación realizada eso es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer las conclusiones ¿vale? bien ahora otro concepto importante nivel de confianza debido a que la mayoría de veces se trabaja con muestras ya habíamos dicho que es una muestra siempre siempre existirá la posibilidad de cometer errores al momento de elaborar una inferencia para enfrentar esta situación se define una probabilidad de éxito llamada nivel de confianza debido a costumbres que han ido quedando se trabaja con un nivel de confianza mínimo siempre del 95% ustedes ya habrán escuchado de ese término sin embargo el investigador tiene el derecho de escoger otro nivel a su gusto o conveniencia pero siempre se pide mínimo el del 90-95% pero puede ser que sea más alto que exija el investigador acuérdense que podemos no sé 97-99 pero siempre se pide el 95% de confianza ¿qué es nivel de significancia? pues es el complemento al nivel de confianza usualmente se representa con la letra griega alfa ahí lo tienen de hecho ustedes todo eso que estoy dándoles lo van a ver abusados lo que es el nivel de significancias regularmente siempre se representa con la letra griega alfa y el nivel de significancia siempre es creo que es el 5% me parece que es la probabilidad de fracaso si dijimos que el nivel de confianza es el 95% pues entonces el nivel de fracaso o de significancia pues es el que resta ¿no? que es el 5% ¿qué probabilidad de fracaso hay? solamente un 5% entonces está representado por el alfa ¿sale? y ahí estamos completando ya el 100% si nosotros decimos que nuestro nivel de confianza es del 97% pues nuestro nivel de significancia o de fracaso debería ser del 3% y así nos da el 100% ¿sale? eso no se les olvide abusados ahí ¿eh? hasta aquí preguntas chicos ¿ninguna? ¿si están ahí o no? sí profe ok entonces ya tenemos más conceptos de estadística nivel de confianza nivel de significancia ok hipótesis es otro término que se utiliza en la estadística inferencial y también la han de haber escuchado mucho es cualquier suposición preliminar acerca de cualquier fenómeno es decir nosotros podemos redactar una hipótesis pero luego tenemos que comprobarla si se cumple o no se cumple en el caso de la estadística la suposición se realiza sobre los parámetros de una población básicamente siempre van a existir dos tipos de hipótesis la hipótesis nula que es la HO que se plantea con la intención de ser rechazada ¿si? y la hipótesis alterna que es la HA ¿si? que se plantea con la intención de ser aceptada es decir nosotros tenemos que comprobar ya sea una la HO o la HA tenemos que comprobar que si se cumple ¿si? la HO es la que se rechaza y la HA es la que se acepta el procedimiento para una prueba de hipótesis incluye las siguientes etapas chicos planteamiento de las hipótesis es decir tenemos que redactar la HO cómo quedaría y la HA cómo se redactaría que es lo contrario de la HO luego cálculo de un estadístico de prueba Z T F o chi cuadrado es decir yo puedo hacer el cálculo de estadístico de la prueba de hipótesis utilizando la prueba Z la prueba T que es la student la prueba F o la prueba chi cuadrada puedo utilizar cualquiera de esas puedo utilizar las cuatro puedo utilizar una de ellas nada más dependiendo de lo que me pida la parte que está interesada en la investigación de la hipótesis para la hipótesis perdón yo puedo decir sabes que yo nada más voy a hacer la prueba Z la prueba la prueba student la prueba F o la prueba chi cuadrada nada más una de ellas pero me dices sabes que no yo necesito que me des por lo menos dos dos pruebas estadísticas para el cálculo ah bueno pues tú dime cuál no pues yo quiero la student y la chi cuadrada ah bueno ok puede utilizarse cualquiera de ellas luego tenemos la obtención de un comparador para una tabla también puede ser Z student F chi cuadrada y la aplicación de una regla de decisión entonces todas estas cuatro deben de incluirse en las etapas para la realización y la comprobación de una hipótesis ¿correcto? eso también lo van a ver más adelante en otras materias cuando se redacten hipótesis yo ahorita no lo llevan pero más adelante lo van a llevar la ventaja es que lo pueden hacer gracias a la utilización de un software como el que vamos a ver ahorita no vamos a hacer pruebas de hipótesis consideré no hacerlo porque se les iba a complicar bastante porque a lo mejor todavía ni han visto cálculos estadísticos de chi cuadrada etcétera y no lo van a entender eso sí no creo no sé si lo hayan visto ¿lo han visto chicos ahorita o en la prepa? al menos yo no sí es que creo que eso no lo ven lo ven creo que hasta un cuarto, quinto o sexto me parece en estadística entonces ya ahí se complica un poco el asunto pero ya lo van a poder primero tienen que tener la teoría a fondo porque yo no yo no estoy dando como tal la materia de estadística les estoy dando nada más un recondutorio para que vean dónde se puede utilizar con la utilización de un software pero yo no les voy a dar estadística pero cuando lo vean pues ya van a saber que hay un software que les puede ayudar a hacer estos cálculos ¿sale? bien bueno vamos a seguir entonces por eso no quise poner ejercicios de no quise poner ejercicios de este comprobación de hipótesis no los quise poner por eso mismo quise hacer otros ejercicios de estadística inferencial pero que no son de prueba de hipótesis ¿sale? bien entonces vamos a ver algunos ejemplos de estadística inferencial y de estadística descriptiva para que ya vaya quedando más claro el asunto y ustedes me van a dar la respuesta fíjense el primer ejemplo de estadística descriptiva dice un docente de ingeniería en administración desea calcular de sus grupos asignados las calificaciones del segundo semestre a ver eh Aime 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 ¿estás por ahí? sí aquí estoy ¿es correcto que sea estadística descriptiva o será estadística inferencial? es ay ay mira ¿qué es esto? si será estará correcto yo lo puse ahí nada más para ver si está correcto pero vamos a ver si es cierto o no nos va a salir un cuadrito ahí si es error o está bien que es estadística descriptiva o no o es estadística inferencial este ejemplo dígame usted Aime me parece que la inferencial era la de para saber este como lo de los votos ¿no? ajá entonces este ¿qué sería? ¿sería inferencial? fíjese lea bien el 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 ejemplo un docente de ingeniería en administración desea calcular de sus grupos asignados las calificaciones del segundo semestre simplemente va a hacer un cálculo de las calificaciones del segundo semestre ¿qué estoy haciendo entonces ahí? ¿qué estadística estoy haciendo ahí? ¿alguien que le ayude a Aime? pues ahí dice que es descriptiva por eso sí es correcta seguir usted habló sí, sí, sí todo estoy viendo espérenme, espérenme no tengan miedo no le saquen ¿alguien más? está correcta ¿sí? ¿habló? yo Vanessa ¿cómo? ¿su nombre? Vanessa Vanessa ¿es correcto? ¿por qué? sí, porque dice que va a ser un cálculo ¿no? va a ser el comienzo apenas sí, es una estadística descriptiva es correcto exactamente bueno ya vamos a dejarlo así entonces ¿y estadística? ¿otro ejemplo de estadística inferencial? pues aquí lo contrario dice un docente de ingeniería utiliza las calificaciones obtenidas de cada alumno pero cada unidad para estimar la calificación promedio ahí ya está siendo otro proceso diferente por eso es estadística inferencial chicos ¿sí? bien vamos a ver aquí caso 1 en base a lo que vimos hace rato ¿sí? de estadística descriptiva y estadística inferencial vamos a ver si es cierto que entendieron dice el primero vamos a ver a ver a ver Moreno Fentanés ¿estás ahí? hola Moreno Fentanés ¿está ahí usted? sí a ver ¿me puede leer el caso 1 y me puede decir qué tipo de estadística es? por favor primero léalo y luego me dice caso 1 se desea saber la preferencia de los sabores de helados para ello se decide realizar una encuesta a 50 personas ¿qué tipo de estadística es descriptiva o inferencial? para mí que es una estadística ajá ¿estás dudando mucho? a ver dígalo Moreno Fentanés no huya ¿ya? profesor según lo que entendí es que la estadística inferencial es cuando se le pregunta a la población ¿no? entonces esta podría ser una estadística inferencial ¿sí? ok y Moreno Fentanés a ver dice que es inferencial dice ¿me? ¿este qué dice Moreno Fentanés que es la que tenía que responder? es descriptiva caso 2 Buscanga Castro Buscanga Castro puede leerlo Buscanga Castro Buscanga Castro Maúya Miriam ¿me escuchas o no me escuchas Miriam? ya ven que no me ponen atención quién sabe dónde se fue a ver Elda Merari Elda ¿puedes leer el caso 2 por favor? Elda Merari me estoy esperando ¿eh? ¿por qué tiene miedo? Elda Merari ¿me escucha? pura gente cobarde a ver algún valiente que me lea el 2 y me diga qué es pues ya tan siquiera voy a hacer acto de presencia ya que no estoy en media clase a ver Alfredo un oficial de tránsito registra la cantidad de vehículos que circulan frente a su estación para determinar la hora a la que el tránsito es más pesado y determinar las causas ¿qué cree que sea? ¿qué tipo de estadística? al poquito rato que he estado creo que es inferencial muy bien muchacho muy bien mírelo entró tarde y de panzazo le dio ok gracias ok último ¿quién se atreve? ¿quién se atreve? le voy a quitar puntos al que le pregunté y no quiso hablar no importa que se equivoque pero tiene que corresponder a ver vamos con yo leo que escuchó lo que yo le había dicho a ver ¿quién dijo yo? aparte de Moreno aparte ¿quién dijo? sí gracias María ¿dónde está? Citlaly a ver ¿dónde está Citlaly? déjenme verla no lo ubico ahí está y pensé en usted decirle a ver Citlaly se presenta por medio de gráficos los promedios por asignatura de 10 estudiantes determinar qué asignatura presenta más problemas yo siento que es una estadística descriptiva ok vamos a ver si es cierto no porque es igual que el anterior ya ve que dice que determinar determinar qué problemas qué asignatura resulta más problemas pero bueno no importa el chiste era que quedara este ejercicio era para que quedara un poco más claro pero bueno aquí Alfredo fue el que le atinó ¿verdad? no sé si lo analizó o le atinó no sé pero bueno la idea es que pues todas esas problemáticas que mencionábamos en los ejemplos se pueden resolver fácilmente con la ayuda de un software ¿verdad? ese era el punto ahora ¿qué podemos ahora qué software podemos utilizar? aquí se les pido que pongan atención también por favor para poder hacer ejercicios de cálculos de estadística inferencial bueno el software libre llamado PSPP que significa Perfect Statistics Professionally Presented que son estadísticas perfectas presentadas profesionalmente en español es una aplicación de software libre para análisis de datos y este pues obviamente que tiene una interfaz gráfica ¿no? todo como ya lo conocemos usa una biblioteca científica para sus rutinas matemáticas y para la generación de esos gráficos ¿no? este podríamos decir que viene a reemplazar al software de licencia que yo les decía que es más complicado conseguir que es el SPSS que es un software de propietario es muy parecido para poder nosotros comprender el uso de este software vamos a hacer este software estadístico y vamos a hacer un caso práctico de ciencias sociales ¿sí? vamos a hacer un caso práctico de ciencias sociales vamos a hacer entonces vamos a ir haciéndolo en conjunto y fíjense antes de continuar con el ejercicio ¿dónde van a poder ustedes adquirir este software? en este momento voy a presentarles lo que es el Classroom y voy a liberar la última la última actividad en esta en esta actividad la actividad número 3 viene ¿qué es lo que deben de hacer ustedes? ¿sí? van a utilizar el software PSPP aquí vienen los ejercicios para ese programa y aquí está también un link donde lo pueden descargar y lo pueden instalar gratuitamente ya se los dejé ¿sale? y viene también lo que es el video donde explico cómo se utiliza que ya lo voy a explicar otra vez ahorita pero yo también si no se acuerdan va a quedar el link del video que está en YouTube acuérdense suscribirse y darle like bueno aquí está entonces el link para cómo lo deben descargar lo aclaro esta actividad tendrá una puntuación de 45 puntos porque este es un poco más más engorroso tiene más chiste de lo que van a hacer no está así como que hacer algo en Excel considero que el Excel pues creo que todos no creo que se les complique pero este sí tiene su chiste les puse una calificación de 45 puntos también son cuatro ejercicios mal no recuerdo en PSPP contando el que voy a hacer ahorita también es uno de ellos también lo tienen que entregar ahora cómo lo vamos a hacer fíjense lo voy a liberar pero este crear tarea crear tarea para que si ustedes gustan lo vayan ir lo vayan descargando si ustedes quieren y si no para que vayan viendo cómo va a ser la práctica en esa en esa entonces en esta este publicación que acabo de hacer que es la actividad número 3 van a encontrar el link para poder descargarlo lo voy a hacer para que ustedes vean es este aquí está Dunloan APPS le dan click y le va a mandar a una página que es esta que está aquí y aquí dice descargando aquí dice su descarga estará empezará muy pronto Dunloan will start shortly y ahí empieza la descarga aquí es de BEMIREN ya empezó a descargarse el programa aquí está descargando no es muy grande el programa es muy pequeño 38 megas no se me hace muy grande ahí está descargando y simplemente lo que tienen que hacer es darle doble click a este archivo del programa y le van a dar siguiente siguiente creo que ustedes ya han instalado otros programas en sus computadoras siguiente no les va a pedir ninguna licencia no les va a pedir absolutamente nada cuando lo instalan no les va a pedir nada ok una vez que ya se descargó y ya le dieron doble click para que se instale ese programa llamado PSPP para Windows cerramos esta ventana y vean que yo ya lo tengo aquí aquí está el software vean PSPP vale ok ahora que es lo que nos dice el ejercicio dice en un centro de salud se determinó el peso, talla e índice de masa corporal que significa IMC de una población de 14 personas que acudieron a consulta en un día obteniéndose los siguientes datos aquí está esta es la tabla de los datos que se obtuvieron de el peso corporal de una persona tiene la edad de la persona sexo es para uno dos es para mujer uno es hombre dos es mujer el peso de cada una de estas personas la talla y el índice de masa corporal aquí está estos datos yo los voy a introducir en el PSPP el ejercicio PSPP dice que el IMC se calcula mediante la fórmula peso entre estatura en metros al cuadrado vale estos datos son los que yo voy a ocupar para sacar la estadística inferencial que necesito saber si que es lo que debo hacer fíjense bien entonces estos datos los voy a voy a darle click al PSPP y vamos a capturar esta información en esta tabla ustedes se dan cuenta que tenemos cuatro cuatro encabezados que es edad sexo peso talla e IMC vale entonces estos encabezados se van a convertir en mis variables edad es la variable sexo es una variable peso es una variable talla es una variable y IMC es una variable ya sabió el programa vean está totalmente en blanco no hay nada solamente aparece una columna y una celda aquí está ya se dieron cuenta para poder empezar a capturar los datos que vienen en el ejemplo en el ejercicio de PowerPoint que son estos que están aquí primero tenemos que dar de alta las variables edad sexo peso talla e IMC ¿dónde hacemos eso? en esta ventana del PSPP aquí abajo dice vista datos que es esta que está aquí pero hay una que dice vista variables entonces lo que tenemos que hacer es dar de alta primero las variables le vamos a dar click donde dice vista variables y aquí me aparece casi lo mismo pero con más columnas ¿qué es lo que voy a hacer primero? voy a dar de alta primero el la primer variable que es edad aquí donde dice nombre de la variable borro aquí ese número que contenía y le voy a dar edad ya le puse la edad es lo único que tengo que poner luego le voy a dar un enter para pasar a la siguiente variable y la siguiente variable es sexo le doy enter posteriormente le voy a poner en la siguiente variable le voy a poner peso y está la siguiente variable va a ser talla y la última va a ser imc si mal no recuerdo así es talla imc y le doy enter tengo que dar enter porque si no no se guarda la variable en esta última variable no le vamos a poner nada pero tiene que quedar así para que haya aceptado la variable anterior una vez que yo ya hice esto y ya di de alta mis variables me voy ahora así a la pestaña o la hoja que dice vista datos aquí está vean que ya me aparece en la vista datos edad sexo talla imc pero que no le faltó todo el peso ah tiene razón me voy a vista variable perdón tiene razón antes ese estaba en primero está que primero estaba edad sexo ajá peso talla imc perfecto tiene razón sería peso talla imc gente permítame permítame tantito que me hablan a la puerta permita un momento host estamos ahí vamos a a a a Gracias. 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 76. No importa que tenga aquí los decimales. 76. 175. 175. Y 24.82. 24.82. Son. 4. 62. Estuvo metido con el otro acá abajo. Sí, 28. Y así sucesivamente. Ahora, como por cuestiones de tiempo, pues no voy a seguir capturando, pero así se va capturando uno por uno los datos que ya están aquí en la tabla, que está aquí. Yo tengo registrada esta información para que no me tarde yo capturando uno por uno ahorita por cuestiones de tiempo. Estoy capturando, entonces voy a abrir el archivo y ya lo tengo capturado. Permítanme. Creo que es este. Permítanme. Así es, ese es ese. Bien, voy a cerrar este que ya lo utilicé nada más a manera de ejemplo. Y ya tengo aquí mis datos. Son los datos que están aquí en la tabla. Sí. Aquí están ya todos. Aquí están mis datos. Ok. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Queremos sacar nosotros, vamos a aplicar el análisis estadístico en PSPP. Ya hicimos este punto en lo cual nosotros empezamos a registrar la información en la vista variables. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hicimos en la vista variables. Dimos alta las variables y en la vista datos empezamos a llenar estos datos precisamente. Luego nos dice el ejercicio que nos vayamos a la vista datos para que nosotros empecemos a registrar, ¿no? Aquí ya los datos que están ahí. Ya lo hicimos también. Ya registramos los datos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya podemos ahora sí, una vez que tenemos los datos registrados aquí en la vista datos, analizarlos, hacer el análisis estadístico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. El primer punto nos dice, determinar el valor mínimo y máximo, la media y deslación típica de las variables edad y peso. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al menú analizar, que es este que está aquí. El menú analizar está aquí y dice estadística descriptiva. Ese es el que nos interesa a nosotros. Así nos dice aquí estadística descriptiva y luego vamos a dar clic en donde dice frecuencias y nos aparecerá un cuadro de diálogo como este. Miren, aquí lo fui poniendo en inglés porque anteriormente no estaba el programa en inglés, en español. Este, pero es muy, ¿cómo decirlo? Por de, por este sentido común, aunque no sepamos mucho inglés, sabemos que esa información es analizar. Descriptive static, pues son estadísticas descriptivas, ¿verdad? Frecuencias, pues es frecuencias, ¿no? Por eso no creo que haya tanto problema porque es lo mismo. Entonces dijo analizar, estadística descriptiva y luego vamos a frecuencias. Las frecuencias que estaban en inglés es lo que nos dice el ejercicio. ¿Qué hacemos después de que ya sacamos ese cuadro de diálogo? Ok, nos dice, con el botón ubicado a la derecha de la lista de variables le indicamos al PSPP cuáles son las variables que tomaremos en cuenta para realizar el cálculo. En este caso seleccionamos las variables peso y edad, es lo que nos decía. A ver, ¿cómo lo hacemos? Fíjense bien. Nos apareció este cuadro de diálogo, ¿se acuerdan cómo lo hice? ¿Cómo lo hice para que apareciera? Analizar, estadística descriptiva, frecuencias. Y nos dijo que vamos a cuáles vamos a analizar, peso y edad. Entonces selecciono edad y le doy con esta flechita y se va a aparecer, va a colocarse hacia esta lista de variables. O también le puedo dar doble clic nada más y se agrega. Doble clic o con la flechita. Entonces, lo que me interesa analizar es edad y qué y peso. Selecciono peso. Ahí está peso. Ahora sí, ya hice lo que me dice la instrucción. ¿Qué hago después? Dice, con el botón ubicado a la derecha de la Y te damos los cálculos que queremos. En este caso, ¿qué cálculo que queremos sacar? La media, defección estándar, mínimo y máximo y nada más. Entonces, aquí dice media, defección estándar, máximo y nada más. Entonces, ya estaban seleccionados por defecto. Simplemente estoy indicando dónde están ubicados. Deben de estar palomeados porque son los que me dicen que queremos sacar esos datos estadísticos de edad y peso. Vamos a sacar la media, la defección estándar, el mínimo y el máximo. Están palomeados en la parte de abajo. Vean que hay más datos que podemos sacar. La mediana. Vamos a sacar la mediana, a ver qué sale. Y nada más. Vamos a sacar la media, la mediana, el mínimo, máximo y la defección estándar. ¿Sale? Esos son los datos que quiero que me dé. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a dar en el botón aceptar para ver qué nos sale. O le damos en ok. Ok o aceptar porque estaba antes en. Entonces, le damos ok. Y vean que me abrió una nueva ventanita. Si se dan cuenta aquí, hay dos ventanas. ¿Sí? Dos ventanas. Voy a hacer una. Aquí está la ventana. Esta ventana nueva que salió es donde me van a salir ya los datos analizados. ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que me muestra? Bueno. Me muestra los datos que ya analizó. Es esta tabla. Y acá abajo dice. Media. El promedio de edad de 14. 14 años. Media. 42. De versión estándar de 12.4. Mínimo 24. Máximo de 65. Percentiles. La mediana. 40. Eso es para la edad. Ahora. Para el peso. Para el peso. Nos dice. Que la media es de 73. 73 kilos. ¿Sí? En el. Sí. En la desviación estándar es de 10.38. El mínimo. Son 58. El máximo 92. Y la mediana es de 72.5. Aquí están los datos que yo les dije que me arrojara. Vean. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo me van a entregar la información ustedes, chicos? Ya ven que aparece una donde introducimos los datos. Y otra donde ya aparecen los resultados. Lo que me van a entregar a mí es precisamente este archivo con los resultados. Estos. Estos que están aquí. Estos resultados son los que me van a entregar. Pero. ¿Cómo se le hace para mandarlo por. 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 Este. Por. Claro. Yo no lo puedo mandar así como. Porque este archivo está en PSPP. ¿Verdad? Aquí viene el proceso para cómo lo van a guardar, chicos. Fíjense. Lo que van a hacer es lo siguiente. Para guardar este archivo de resultados van a hacer lo siguiente. Le van a dar archivo. Aquí está la instrucción. Se la voy a mostrar para que vean cómo lo van a guardar. Aquí mismo en los ejercicios de PSPP viene cómo deben de guardar el archivo. Ese primer archivo. Todos los archivos los van a ir guardando en base a una nomenclatura. Que muchos se equivocaron también cuando lo hice para el proyecto. Pero bueno. Para la tarea de proyectos. Este. Vean que aquí dice. Es lo mismo que está en la presentación. Pero lo van a volver a hacer para que también lo entreguen. También cuenta para su calificación. Aquí está todo esto. Pero al final del primer ejercicio. Dice análisis de datos del inciso A. Que son los que ya vieron ustedes. De estadística descriptiva. Es lo que ya está en la presentación. De ahí lo saqué de hecho. Y luego nos dice. Tildamos los cálculos que queremos estar. Medio. Dirección estándar. Mínimo. Máximo. Es lo que ya hicimos. Pero luego nos dice. Al término del análisis de datos del inciso A. Que es el que ya estamos haciendo ahorita. Exportar la hoja de resultados. En formato PDF. Asignándole un nombre. Con la siguiente nomenclatura. Ejercicio 1A. TIC. Guión. AGM. ¿Pero por qué puse AGM? Porque AGM son mis siglas. Ese es su error de algunos que cometieron. Ustedes van a poner las siglas de su nombre. No AGM. Sino las siglas. Van a cambiar nada más esta parte que está en rojo. Dice. El texto que está en color rojo. Debe ser modificado por las siglas del nombre del alumno. Porque como vi esos errores en los proyectos anteriores. En las actividades anteriores. Por eso lo puse. Entonces van a poner. El ejercicio 1ATIC. AGM. Entonces esto. Es lo que ustedes le van. Así le van a poner. Al archivo. Pero dice que lo van a guardar. ¿Cómo qué? Como formato PDF. ¿Cómo se hace eso? Venimos acá. Van a ir archivo. Exportar. Aquí dice exportar. Y aquí dice nombre. Le voy a poner mi nombre. Aquí si es AGM. Porque yo si soy AGM. Pero ustedes lo van a cambiar por las siglas de ustedes. Todo igualito. Menos las últimas tres letras. ¿En dónde lo van a guardar? Por defecto. Aquí hay que tener cuidado. Porque aquí me dice que lo va a guardar en una carpeta del sistema. De Windows. Pero si no lo van a guardar en una carpeta del sistema de Windows. Lo van a guardar. ¿En dónde? Documentos. Ahí es lo correcto. ¿Verdad? En la carpeta documentos. O en donde ustedes gusten. Pero donde lo encuentren. O en el escritorio. Pero lo van a guardar en una carpeta. Con el nombre de. Ejercicio. Guión 1A. Guión. Tic. Guión. Y las siglas de su nombre. Y una vez que ya hicieron esto. Aquí abajo dice que el tipo de archivo. ¿Cómo lo van a guardar? Con la extensión. ¿Qué? PDF. Aquí está. PDF. Ahí está. Aquí está ya mi nombre del archivo. Y aquí está la extensión con la que quiero guardar. Y le doy guardar. Ya está guardado. Ya debería aparecer. A menos de que. Yo ya lo tenga guardado desde antes. Y pues me marcó error. Porque ya lo tenía yo guardado. Pero ya me vendí con el mismo nombre. ¿Verdad? Vamos a buscarlo. Por acá debe de andar. Por acá debe de andar. Vamos a ver. No. Está. Vamos a buscarlo. Cortar. Ya sé por qué no me lo está aceptando. Porque tiene. Guiones. Ahí hay un error. No puede llevar nada de. Guiones raros. Bueno. Nomás quitenle los guiones. Ejercicio 1. A. Tic. A. M. Extensión. PDF. Vamos a ver si me lo acepta. Documentos. En la carpeta documentos se va a guardar ese archivo. Le doy guardar. Dice que hay un error. ¿Por qué? Hay un error de salida. Déjenme ver por qué marca error. Espérenme. No debería marcar ese error. El error. Vamos a ver si es por el nombre. Déjenme. Déjenme ver. Pero. Me marca un error. Voy a guardar en documentos. Tipo de archivo. El PDF. Voy a poner prueba. Nada más le voy a poner el nombre así al azar. Si es por si es el nombre nada más. No sé si es el nombre o es la extensión. Voy a poner prueba. 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 Lo doy guardar. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que hay un error. Mientras se escribía el archivo. Ok. Vamos a ver. Está marcando. Es que no me está dejando guardarlo como. Como. PDF. ¿Por qué? Es un error de la. Vamos a ver. Sin otro. Ok. 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 Debe de ser. No sé si sea el programa el que está fallando. Ah, ya. A ver. Déjenme ver si es. Entonces. déjenme ver prueba vamos a ver si es el programa que no acepta tiene un error el software, no lo sé, ¿verdad? a ver si me deja así vamos a ver sí, ahí está eso era chicos, fíjense ¿cómo lo hice? miren, le vamos a dar a exportar le voy a poner el nombre que yo elegí según lo que dice la instrucción, voy a ponerle ejercicio fíjense fíjense lo que pasó, le tengo que poner yo la extensión pdf aquí, punto pdf, es decir todo el nombre, como lo tengo en la nomenclatura, pero ponerle aquí que va a ser pdf, con la extensión aquí yo se la debo poner pdf documentos, en la carpeta documentos con la extensión pdf y le doy guardar vamos a ver a ver, vamos a ver por qué no me marca me marca aquí un error en el las siglas estas a ver eso, espéreme a ver si fue esto pdf puede pasar en la carpeta descargas a ver si fue la carpeta también descargas ahí está creo que era la carpeta la que no me dejaba guardar ahí chicos no sé por qué no sé por qué la verdad si era eso era la carpeta y no la extensión y tampoco era esto a ver si aquí me dejan dos bloques otra vez es la carpeta que no me dejaba guardar ahí sí, es la carpeta que no me dejaba guardar en documentos ese archivo no sé por qué no había no hay ningún problema por el nombre si tiene guiones y si le pongo aquí pdf no, es la carpeta no me dejaba guardarla en documentos no sé por qué algo pasó a lo mejor ya lo tengo repetido no sé pero ustedes la van a guardar si les marca error de que no las deja guardar en cierta carpeta nada más cambia de carpeta pero lo demás está bien no hay ningún problema yo la guardé en download si la quiero guardar en el escritorio también no hay problema nada más acuerdan si no la guardaron ok ahora yo la guardé en download si yo voy a download debe de aparecerme ese archivo como archivo pdf con los resultados que es este lo que hacen descargas aquí está miren ejercicio 1 aquí está este es el archivo que está ya guardado que con los resultados de lo que acabo de analizar es lo que me van a mandar a mí ejercicio por ejercicio si son cuatro ejercicios me van a mandar cuatro pdf con esa nomenclatura ejercicio 1a ejercicio 1b ejercicio 1c tic y las siglas de su nombre ¿vale? eso es lo que me van a mandar a mí porque a ver permítanme vamos a ver si ya se abrió el archivo este es el ejercicio que acabo de exportar aquí está en pdf vean el archivo ya con los resultados aquí está eso es lo que me van a mandar aquí está el nombre del archivo con su nombre va a estar el nombre de su archivo y los resultados que yo voy a pedir en cada ejercicio aquí están vean aquí está eso es lo que me manda listo si vean marcaba error a la hora de abrir el archivo documentos error error entonces me cambié de archivo y ahora sí me dejó guardarlo en la carpeta las cargas con el escritorio puede ser entonces ya hice lo que me marcó aquí la práctica de microsoft de perdón de lo que dice en las diapositivas ya hice la práctica en pspp para hacer ese cálculo de esos datos del peso y la edad y me sacó el mínimo el máximo la división estándar y la media y la mediana yo lo escogí así entonces una vez que yo ya termine puedo cerrar la ventana donde están los datos no pasa nada la que debo guardar nada más es la de el archivo principal donde están la vista datos le pongo un nombre le puedo poner el nombre pueden poner el mismo nombre que la de datos no importa porque se guarda con archivo de tipo pspp que es .zapp y .zapp y lo puedo ya cerrar sin ningún problema y listo cierro todas las ventanas y ya terminé el primer ejercicio el resto del ejercicio y de los ejercicios están acá otro el análisis de datos de inciso B vean que aquí hay otros datos que se deben de calcular ¿con qué se van a calcular? aquí no viene la tabla no viene la tabla pero es que el ejercicio B se realiza con los mismos datos que están acá acá perdón a ver dónde está creo que hay un error ah no aquí están sí son los mismos van a calcular lo mismo con los mismos datos de allá pero van a calcular ¿ahora qué? mediana dirección mínimo y máximo y calcular la varianza y mediana ¿vale? solamente se agregó otros más cálculo de error y varianza y mediana déjenme checarlo bien a ver si no está mal no se guardó bien permítanme además es que no se guardó los cambios si no te lo vuelvo a subir porque veo que falta algún dato ahí permítanme vamos a ver vamos a ver voy a abrir el archivo original pues si hace falta un dato y no se guardó simplemente lo reemplazo permítanme sería análisis de datos PSPP vamos a ver les digo y de esa forma ustedes van a empezar a hacer sus ejercicios ahora también en un programa que se llama PSPP les dejé por eso en el Classroom un link con los ejercicios un link con los a ver vamos a ver si está completo este es el que ya vimos a ver esto ya lo que ya hicimos todo esto ya lo hicimos ajá 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 si es con los mismos datos con los mismos datos nomás se van a agregar otros más calcular cálculo de error varianza y mediana nomás van a hacer otro cálculo van a agregar con los mismos datos ¿sale? es lo mismito está fácil para ustedes bueno en fin entonces chicos con la misma con la misma datos que capturaron para el ejercicio el ejercicio A van a poder realizar lo que les pide el ejercicio B ya de ahí ahí si ya cambia todo después en el ejercicio C ya hay datos que tienen que capturar nuevos sacar nuevas informaciones etcétera entonces les repito aquí quedé ya dejé un video en YouTube donde explico lo que ya acabo de explicar aquí ¿sí? ahí está el video lo pueden consultar en YouTube lo dejé también está el link para los descargar del programa y está el link para los ejercicios que deben realizar ¿qué van a hacer? pues me van a subir al Classroom los ejercicios en PDF con la nomenclatura que acabo de dar uno por uno son cuatro ejercicios si mal no recuerdo serían cuatro archivos en PDF con la nomenclatura que ya mencioné entonces tenemos ya con eso estaríamos ya terminando la aplicación para estadística inferencial que es el software PSPP ¿vale? entonces ¿cómo quedaría las actividades? la actividad número uno investigar diferentes programas estadísticos de licencia de licencia y software libre y elaborar un caos sinóptico esa es la actividad número uno y que tiene un valor de 25% la actividad número dos es utilizar el software Microsoft Excel para realizar operaciones de estadística descriptiva para la descripción apropiada de características de conjunto de datos esa es la actividad número dos y tiene un 30% de valor también ya se publicó en Classroom la actividad número tres utilizar el software libre PSPP para realizar operaciones de estadística inferencial por medio de métodos y procedimientos para deducir propiedades de una población estadística que en este caso es él tiene un valor del 45% ¿sí? eso es lo que van a hacer es lo que ya acabo de comentar la actividad uno cuadro sinóptico actividad dos ejercicio de estadística descriptiva con Microsoft Excel miércoles 23 de junio cuando se entregan actividad tres ejercicio de estadística inferencial con el software PSPP también para el miércoles son cuatro ejercicios y todo esto se tiene que subir a la plataforma Classroom en que obviamente cada subirse a cada actividad que se publicó no me vayan a hacer una revolución cada publicación tiene sus archivos que deben de subir por eso dice actividad uno dos y tres ¿vale? entonces hasta aquí ahorita les estoy ahora estoy en este momento estoy publicando ya la la presentación como material didáctico lo voy a subir aquí está el link para que ustedes vuelvan a consultar la presentación de la unidad tres que fue la del día de hoy vamos a publicarla y les estará llegando también ya ese material para consultar entonces con eso estaríamos nosotros ya cerrando lo que es la unidad tres estadística inferencial estadística descriptiva utilizando excel para estadística descriptiva y utilizando pspp para estadística inferencial tienen toda la información tienen los archivos tienen los ejercicios tienen la presentación tienen el software para descargar tienen el video para consultar y la presentación para consultar no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta muchachos preguntas preguntas pero es verdad que la actividad tres serían más pdf no porque está el inciso a